Hola, muy buenas a todos. Estamos viendo un nuevo vídeo en Infinite Warfare con Ricky Rex. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a jugar en el mapa de Frontier. Vuelve por equipos jugando la nuclear más rápida. A ver quién se saca de los dos la nuclear antes y acaba la partida. Como al tirarlas se termina directamente la partida, pues esa es la idea. Creo que nos hemos dado la vuelta, ¿no? Estos enemigos son un poco escurridizos. Vale. Creo que de momento vamos bastante bien. No ha muerto nadie en este equipo. Ahora es 16-0. Pobre gente. No paran y disparan en el escudo, ¿eh? Pues suerte que lo llevas. Otro. Pero esta vez ha sido una escopeta. Va, he tirado el UAV. Acá a ver cómo se puede llevar bien de cadera. Casi que ni a punto en este mapa. Hostia, este me ha disparado antes de verme. Hostia. Se me ha ido un montón de mira. Está... Ha tomado por saco. A ver dónde están. UAV avanzado. He tirado. No sé qué te lo has sacado rápido. No sé qué te lo has sacado rápido. Sí. Yo llevaba... 13. Apenas la mitad. ¿En qué puedes lanzarlo? ¿Dónde puedes lanzar esto? En la cristalea, en medio, creo. Hostia, no, tío. Este pavo se va a costar delante. Pues ahora está aquí la partida de hoy. Espero que os haya gustado con esta acabar 32. El duelo de la nuclear más rápido. Y ya sabéis, podéis dejar like si es así que ha ayudado muchísimo con el canal. Y subimos más vídeos de esta serie. Y suscribiros a donde estáis para no perderos cuando subamos esos vídeos. Hasta la próxima.